Damos continuidad a la situación de deterioro total que presenta el Liceo Víctor Manuel Espallat del sector en Sánchez-Espallat de esta ciudad de Santiago, donde personal docente y estudiantado marcharon en reclamo de la desatención por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, los cuales solo han hecho promesas vanas de ubicación y construcción del Centro Educativo. Con un recorrido iniciado en el referido sector y culminado en la sede de la Gobernación Provincial, entregaron un documento donde indicaban las condiciones del plantel, el cual no está en condiciones para seguir impartiendo clases. Hemos enviado más de 100 comunicaciones pidiendo la reparación, la construcción de este centro. Hemos recibido a veces la esperanza de funcionarios. Es que no tenemos una planta física adecuada para ser plantel escolar. Tenemos una planta física que fue diseñada para un rancho de tabaco y para una vivienda familiar. Este problema es uno que nos afecta a todos, porque tenemos miedo de que como andan los temblores de tierra, no caiga eso encima, porque cuando uno camina en la planta de arriba, los de abajo suenan y los estudiantes tienen miedo, a veces ellos se paran. Esta manifestación de la comunidad educativa del Ensenche Espaillat es ya el toque final de la primera fase de una lucha que tiene muchos años en esa comunidad, una planta física cayéndose encima de los estudiantes. En tanto, los estudiantes expresaron los peligros que acarrean ante el deterioro del liceo, exigiendo a las autoridades una rápida solución a fin de recibir en condiciones más dignas, el pan de la enseñanza. La gran mayoría no asiste porque el liceo, aún estando dentro de las aulas, el liceo se llena de agua y nos mojamos. Su infraestructura no es para que nosotros los estudiantes sigamos recibiendo clase en ese centro, ya que se encuentra demasiado deteriorado. Su infraestructura ya no aguanta más, ya ese liceo se está al caer, está a pedazos. De su lado, la directora regional de educación recibió la comitiva al tiempo que garantizó que en los próximos días el problema será resuelto, pues se entiende que en la situación de deterioro en que se encuentra el centro no se puede impartir docencia. Estamos en comunicación con la gente del ministerio y ya en la tarde de hoy va una comisión al centro a tomar algunas acciones con mira a buscarle solución a esta problemática. La marcha de profesores y estudiantes se desarrolló en un marco de respeto y orden, siendo custodiada por decenas de agentes policiales y de AMET en prevención de incidentes. Para Página 3, Jenny Acevedo. Música